... Está claro que como está la Liga ahora mismo no hay ningún rival fácil ni ningún partido a priori que vaya a ser sencillo. Y más aún Araberri. ¿Por qué? Porque Araberri es un equipo diferente, un equipo que en la táctica individual es muy bueno, en la individualidad de los jugadores pues tienen un grandísimo talento y viven mucho de esas situaciones. Y en la táctica colectiva o en el juego de equipo, ni mucho menos que no será por el trabajo de Antonio, sino porque son jugadores nuevos, jugadores rookies, jugadores que todavía tienen que coger la idea europea de defender, de atacar, de ocupar espacio, de saber colocarse, pues ahora mismo pues sí que son mucho más peligrosos en el aspecto individual y en el aspecto de la táctica individual que es en lo colectivo. Pero como te digo, un equipo diferente, un equipo que es muy agresivo a la hora en cualquier situación de partido, en cualquier momento pueden romper uno contra uno, que tienen a Robinson como gran estandarte ofensivo, pero que todos los demás aportan muchísimo, nos aportan muchísimo en el tiro exterior, en el rebote, en muchas situaciones del juego, que con otro equipo a lo mejor tienes que tener menos atención, pero que ello es su fundamento de su juego ofensivo. Y un equipo que juega totalmente a lo contrario a lo nuestro, ellos juegan a 87, casi 90 puntos y nosotros jugamos, estamos jugando unos 75 puntos por partido. Pues mira, ese día nos pilló, nos sorprendió, sinceramente tengo que decir que me sorprendió, que podíamos haber tenido algo, pero no lo teníamos preparado, porque yo creía que no iba a hacer falta el plan C o el plan D, pero en ese momento pues sí que lo echamos en falta. Y siendo la primera jornada de liga, pues había otros condicionantes, otros recursos que quería tener más trabajados que opciones de defensa en el bloque directo, pero sí que ahora hemos evolucionado nuestra defensa, tenemos muchos más recursos para pararlo y esperemos que ese partido no se repita, esperemos minimizar el daño ofensivo que nos puede hacer Robinson y llevar el balón a otras opciones de anotación para Araberri que no sean tan cómodas como cuando la tiene el base de Araberri. Pues mira, como tú bien has dicho, o en el deporte en general tienes que reivindicarte cada partido con la afición porque tienes que dar tu mejor versión para seguir teniéndolas conectadas y seguir teniéndolas enchufadas con tu equipo y con tu forma de jugar y con los jugadores y con todo lo que rodea al club. Y en segundo lugar, al final, como tú bien has dicho también, vamos haciendo la goma. Tenemos dos partidos muy buenos, somos capaces de rematar con un tercero, con un cuarto, con un quinto, o con una serie de victorias que nos den esa tranquilidad y nos hagan estar en el sitio que queremos. Y sigue cuando parece que el equipo va a despegar, pues no hacemos un buen partido. Ya no ha pasado entre ocasiones, no ha pasado el día de Huesca aquí en casa, que si ganábamos nos poníamos entre los tres primeros y perdimos. Nos pasó el día de Bilbao, que era nuestro partido, el partido esperado, el punto de inflexión, en que si ganábamos también nos poníamos arriba y tampoco pudo ser. Y sobre todo este último, este último norense, en el que todo parecía ir bien hasta que en los últimos tres minutos tiramos un partido que creo que habíamos trabajado muy bien. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, ha sido una primera vuelta irregular, ha sido una primera vuelta en la que se han visto destellos muy buenos del equipo, igual que se han visto destellos muy malos. Tenemos que alcanzar un punto medio de rendimiento durante los partidos y durante la temporada, en el que podamos enlazar cuatro, cinco, seis victorias seguidas para estar donde queremos. Pero eso vale el trabajo diario, en asumir responsabilidades, en tener mucha más confianza, en asumir situaciones ofensivas, en subir los porcentajes de tiros, en jugar con una anotación mucho mayor y ser más constante en el trabajo. Queremos trabajar, estamos en el camino, pero eso por hablar en la rueda de prensa o por decirlo en una charla con los jugadores no se mejora, hay que demostrarlo día a día y el viernes tenemos una oportunidad extraordinaria para demostrarlo y para darnos un baño de confianza y de reconexión con la afición. Felipe se refiere a una cosa que hemos hablado en el vestuario, no podemos ir al mínimo, no podemos ir al cinco en cada partido, no podemos ir a ver qué pasa, sino tenemos que ser mucho más contundentes durante los partidos, en el sentido de que hay que intentar trabajar para sacar unas ventajas mayores, no llegar a finales de partido tan apretados, no sufrir tanto durante los partidos por nuestros errores. Y en todas esas situaciones sí que tenemos que dar un paso adelante. Y el paso adelante significa ser mejores en defensa, teniendo una, no ya agresividad, porque estamos teniendo, pero una mejor concentración. Y eso sobre todo pasa porque nuestro buen trabajo defensivo ahora mismo, durante los últimos seis, siete partidos, se ha reflejado en una buena selección de tiros, en unos buenos porcentajes, en una buena circulación de balón, en ver al equipo por encima de mi individualidad y al final crecer, en definitiva, crecer como equipo. Y en eso queremos basarnos. Sabemos que tenemos un potencial suficiente y el necesario como para afrontar con garantías cualquier partido de la liga. Nosotros mismos no lo hemos demostrado, ¿no? Todos los partidos que hemos perdido lo analizábamos por las razones que habían sido. Y aparte del mérito del rival, en muchas ocasiones, en muchos momentos, en situaciones críticas de los partidos, habíamos fallado en nuestra concentración, habíamos fallado en nuestra toma de decisiones. Y eso es lo que queremos mejorar, ¿no? Queremos ser un equipo más regular desde nuestro rendimiento, desde nuestra, de ser mucho más contundente en el trabajo, tanto atrás como adelante. Todavía estamos en proceso de esa situación porque Basi no se encuentra todavía al 100%, aunque ya está muy cerca del 100%. Y creo que este partido del viernes disfrutará de muchos más minutos. Y en el momento que Basi ya se ponga al 100% y ya esté disponible para jugar los 40 minutos, pues sí que habrá que tomar una decisión, ¿no? Porque teniendo a cinco pibos de primer nivel, me imagino que alguno no asumirá, ¿no? Que no juegue o jugar dos o tres minutos. Pero bueno, eso ya depende también de cada jugador. Yo, por mi parte, y el entrenador siempre es egoísta y me gustaría quedarme con los cinco, ¿no? Pero sé que esa situación de rotación con cinco pibos no traerá problemas, ¿no? Pero traerá que alguno quiera tomar una decisión unilateral. No, está claro que miramos la clasificación, miramos la clasificación porque queremos estar más arriba, miramos los resultados para ver cómo quedamos en la clasificación, en dónde estamos y los que nos rodean cómo estamos en Vascaverá. Bueno, al final se mira todo, ¿no? Y se valora todo. Es verdad que mirar mucho la clasificación no te va a dar victorias ni derrotas, pero te hace saber dónde está. Y ahora mismo estamos en un punto, en una situación en la que no queríamos. Es verdad que con el Vascaverá ganado, con la mayoría de los equipos que ahora mismo estamos empatados a diez victorias y eso nos puede beneficiar. Si el viernes ganamos, pues la siguiente clasificación ya entrará en juego el Vascaverá, ¿no? Con lo cual nos quedaremos, yo creo que ahora mismo, en quinta posición. Pero eso no puede ser nuestro consuelo, ¿no? Tenemos que crecer, tenemos que sacar mucho más. Además, no se nos pueden escapar partidos de Javier Inbroda y fuera de casa. Así que tenemos que mostrar la línea de continuidad que hemos tenido últimamente, ¿no? Pero la mejoría ahora mismo del equipo viene de ser mucho más contundente, mucho más seguro en nuestra casa.